Bienvenido a nuestro festival latinoamericano ¡Hola Birmingham! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Bien! ¡Everybody a ver ese hola! ¡Hola! Bueno, bueno, ya tenemos algunos dancers pero queremos ver si estamos muy felices si todos dancen ahora porque tenemos mucha música latinoamericana Esta canarracha que tú me mandaste traer ya viene cortando el agua solo por venirte a ver Esta canarracha que tú me mandaste traer ya viene cortando el agua solo por venirte a ver Mi compadre se muere no es por falta de cuidar Debajo de la cama tienes un plátano sancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidar Debajo de la cama tienes un plátano sancochao ¡Adiós canoa! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! rayando la aurora ¡Me voy pavete! ¡Al sol de la luna! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! ¡Ay adiós canoa! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! ¡Me voy pavete! rayando la aurora ¡Me voy pavete! ¡Ay pavete! ¡Ay pavete! ¡Ay pavete! ¡Ay pavete! Y esos panes pa' quién son, a comer los chuncafé Y esos panes pa' quién son, a comer los chuncafé Adiós canoa, me voy pa' meter Callando la aurora, me voy pa' meter Al chón de la luna, me voy pa' meter Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Canoita y yo Y esos panes pa' quién son A comer los chuncafé Y esos panes pa' quién son, a comer los chuncafé Adiós canoa, me voy pa' meter Rompiendo la bruma, me voy pa' meter Al chón de la luna, me voy pa' meter Rompiendo la bruma ¡Ay! ¡Cucha! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cucha! ¡Cucha! Adiós canoa, me voy pa' meter Callando la aurora, me voy pa' meter Al chón de la luna, me voy pa' meter Canoita y yo, me voy pa' meter Ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay adiós canón, me voy pa' vete, callando la aurora, me voy pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete